Canal 6 TV Efectivamente en junio se practicó una apendicectomía, un cuadro, nosotros lo llamamos ya como grado 4, o sea el máximo nivel de gravedad dentro de lo que es la patología de la apendicectomía y bueno, se dio tratamiento, se hizo la cirugía, posteriormente se dio de alta a los dos días al pacientito caminando y posteriormente volvimos a tener contacto con el paciente como el mes, mes y medio, refiriendo precisamente que tenía un problema de pérdida de sensibilidad en uno de sus miembros pérdicos y obviamente se le estuvo incapacitando durante todo este tiempo. Posteriormente ya se hicieron varios exámenes para determinar el origen de esta patología de por qué tenía esta sintomatología, dado que no corresponde a las complicaciones propias de la enfermedad por la que fue operada. Y bueno, ya una vez que fue valorado por la especialidad, en este caso de neurología, se determina que tiene una lesión a nivel de médula espinal, nada que ver con el procedimiento, dado que el nivel donde se coloca la punción, se le hizo una punción para hacer la anestesia, está por debajo de donde se considera que la médula espinal puede ser lesionada. Él hablaba, bien lo refiere usted, acerca de una situación de mala aplicación de esta punción lumbar, como él se refiere, e incluso argumentaba negligencia médica. Usted ya por lo que nos acaba de comentar, pues no existe este daño ocasionado por quien aplicó anestesia. ¿Algo pudo haber sucedido, algún incidente en que no se hayan acatado las recomendaciones para poder presentar una lesión hoy día como la que él tiene? Por parte del paciente, ninguna. O sea, finalmente, como le repito, él salió caminando y la punción se tuvo que haber, se realiza o es intencionada, pero le repito, es un calibre tan pequeño a la boca que difícilmente produce síntomas. Cuando produce síntomas, básicamente son de imposibilidad de ambular, se marea el paciente muy fácilmente, dolores de cabeza, y el paciente en la nota de evolución, la nota de egreso, establece claramente que no hay evidencia de estos síntomas. Así mismo la punción que se realiza es, para hablar de negligencia, pues podríamos hablar de que a lo mejor fue en un lugar o en un espacio que no es el habitual, pero las notas de anestesiología refieren que fue en el nivel que se realiza entre lo que nosotros llamamos L2 y L3. Entonces, a ese nivel ya no llega la médula espinal, ya es, por eso es difícil que esto haya ocasionado la lesión que se menciona. Incluso personalmente yo lo atendí como médico, atendiendo la parte médica, no como administrativo, y se le estuvo otorgando las incapacidades que se requerían. Se iniciaron el estudio para saber qué estaba pasando con esa pierna que él refería, que no sentía adormecida. Y bueno, producto de eso es que se realizó la tomografía. Primero una resonancia magnética, perdón, primeramente fue una microbiografía para ver las sensibilidades. Esta resultó normal. Posteriormente se le hizo tomografía, se le realizó una resonancia magnética, estudios radiográficos ya sofisticados, y tampoco han determinado o se ha determinado propiamente la enfermedad como tal. Simple este, el diagnóstico que da nuestro neurólogo, la interconsulta que se hizo al servicio de neurología, es básicamente por clínica. Pero los estudios radiográficos hasta el momento no han demostrado esta lesión. Por último, ya para cerrar este tema acerca del derecho ambiente, se le sigue atendiendo, va a seguirsele brindando atención médica sin ningún problema. Así es. De hecho, clínicamente nosotros como hospital no lo hemos dado de alta. Conjuntamente con la unidad de medicina familiar tenemos que estar dando seguimiento. Y como mencionaba el doctor Tapia, la revaloración para la pensión ya permanente se hará en un lapso de dos años, pero él debe continuar en manejo, tratamiento médico, rehabilitación, para ver qué tanto no se puede rescatar al paciente. Canal 6 TV Acerca de este caso que ha causado bastante especulación de esta persona de nombre de José Max Pérez Olivares. ¿Usted lo ubica y qué nos puede decir al respecto? Bueno, es un paciente que se sesionó con nosotros en la unidad en virtud de que tuvo un problema médico que al inicio fue manejado con una problemática intestinal. Posteriormente se concluyó que era una apéndisis complicada, la cual se operó. Se le dio su incapacidad y posteriormente quedó con nosotros para el seguimiento de su tratamiento médico y de incapacidades hasta en el mes de julio. Al día de hoy esta persona se acercó a Canal 6 para solicitar el apoyo, ya que refirió debido a esta operación considerada por él mal practicada, hoy tiene un padecimiento que lo tiene postrado en silla de ruegas. ¿Usted tiene conocimiento de ello? ¿Qué nos comenta? Bueno, nuestro seguimiento que le dimos al paciente posterior a la cirugía fue en cuanto al seguimiento de las incapacidades. El refirió en algún momento que tenía problemas para deambular, le molestaban las piernas y se le dio seguimiento reducido de los estudios correspondientes, electromiografía, tomografía, resonancia magnética y derivado a las especialidades correspondientes de neurología y trauma utopédia. Fue lo que se dio seguimiento con el paciente para posteriormente integrarlo, debido a que la evolución no era la adecuada, se concluyó sesionarlo en el comité de COCOID para tramitar una pensión por invalidez. Al día de hoy, ¿ustedes están respondiendo a la demanda que hace esta persona sobre una pensión de polonía? Sí, realizó el trámite, salvó un trabajo y el cual concluyó un trámite de invalidez a partir del día 13 de febrero del 2018, en el cual se le otorgué ya una pensión al paciente. ¿Esta pensión es permanente, temporal? Es con carácter de temporal, arreglógarse en dos años, en virtud de que se espera uno bajo un tratamiento del instituto, ver la mayoría del paciente, si es así, pues se arregló esa pensión. Si el paciente por alguna razón no mejora, pues es definitivo. Ese es el beneficio que nos da el instituto. Gracias. Gracias.